Hey hola que tal chicos y chicas de youtube seguimos en lo que son la serie de tutoriales y en esta ocasión pues ya vamos a aprender lo que se llama CSS que en videos anteriores habíamos hablado de que CSS venía a darle estilos a nuestras páginas web ya que una página web está formada por tres cosas está formada por el código HTML, por el código CSS y por el código JavaScript el código HTML nos hace una estructura, el código CSS nos da estilos y el código JavaScript nos da lo que son puros, puros e inteligencia para hacer que nuestra aplicación web se vea excelente así que ya hablando de lo que es CSS, vamonos a una página web entonces por ejemplo yo tengo cargada esta página que vemos acá la cual habla de puras plantillas entonces sigamos y vemos que esta plantilla por ejemplo según lo que hemos visto hasta ahorita pues nuestras páginas web solo están dotadas de puro, puro estructura así como vemos esta que ya trae lo que es un código CSS podemos ver por ejemplo como se ve y se mueven estos menús los cuales se inscriben en lo que es HTML y les da estilo con lo que es CSS entonces vamos a ver lo que es CSS entonces para ponerle código CSS a nuestra página web en HTML podemos darle tres ubicaciones a lo que es el archivo quiero que te vayas a tu plantilla vamos a nuestra carpeta vamos a crear un nuevo folder cual se va a llamar CSS y ahí en él van a estar lo que son los estilos voy a cerrarlo aquí y me voy a venir al subline entonces ya vemos que nuestra carpeta CSS ha sido creada entonces como vamos a ubicar lo que son estilos en CSS hay tres formas la primera forma es por un archivo mediante un archivo externo entonces le voy a dar se agrega una nueva etiqueta llamada link la cual lleva aquí nos pregunta de que tipo y como lo vamos a inscribir entonces en href vamos a colocar la ubicación voy a crear un nuevo documento luego nos vamos a ver aquí en el subline y seleccionamos ya no vamos a trabajar con HTML sino que CSS lo guardamos y lo guardamos en la carpeta y le ponemos estilos una vez ya guardado pues vemos que se nos ha creado estilos.css entonces vamos a darle la ubicación href le decimos que está dentro de la carpeta CSS luego le decimos que se vaya dentro de esa carpeta y busque el archivo llamado estilos.css media vez hecho esto pues entonces ya podemos comenzar bueno aquí viene algo importante aquí en lo que es este archivo vamos a poder escribir lo que es CSS y así poderlo aplicar a múltiples plantillas con solo agregar lo que es link lo que es esta etiqueta otra forma para poderlo ubicar pues podría ser con las etiquetas de style dentro del head y dentro de aquí podemos inscribir lo que es nuestro código CSS o muy bien también dentro del body escribimos entonces la etiqueta de style y dentro de ahí podemos escribir lo que es nuestro código CSS entonces estas son las tres formas de escribir código CSS mediante un archivo externo mediante el body y mediante el head entonces amigos espero que te haya gustado el video recuerda que puedes suscribirte a mi canal compartir videos dale like y sigue en el curso chao hasta la próxima